Hasta que él no colabore y te dé la documentación para poder hacer la sucesión, no tiene derecho ni siquiera a reclamarte. Los tiempos cambian, uno tiene que adaptarse a los tiempos, porque si no, imagínese. Por eso no hay dinosaurios, porque no se adaptaron a estos tiempos. De lunes a viernes, la reconocida juez Mónica Fernández se ha dicho. Por Estudio 5, Sin Fronteras.